Casta Brava, en el escenario, los reyes del show, show, show Que si somos amantes, que si somos amigos Que si entra en mi casa, que si abre la puerta, si duerme conmigo Eso que les importa, eso que les lastima Y eso es cosa mía, si soy su amante, si soy su amiga Y que nunca lo han visto, porque llega de noche Que de dónde vi, a qué se dedica, que cuál es su nombre Y aunque no me lo crea, voy a serle sincera Eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él, me siento otra mujer Y que en su brazo, su amor y su piel, que se dieron mi ser Por eso yo, sea quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y yo lo quiero perder Y no me importa si tiene una mujer Eso es cosa de él Y donde están las chicas solteras esta noche Con las manos arriba, las manos arriba Báilalo Y que nunca lo han visto, porque llega de noche Que de dónde vi, a qué se dedica, que cuál es su nombre Y que nunca lo han visto, porque llega de noche Y aunque no me lo crea, voy a serle sincera Eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él, me siento otra mujer Y que en su brazo, su amor y su piel, que se dieron mi ser Por eso yo, sea quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y yo lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Por eso yo, sea quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y yo lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él ¡Vaya! ¡Ahorita Sánchez! ¡Hola, acá son Blamas! ¡Voy! ¡Arriba los músicos! ¡Virigente! ¡Dixey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Otra vez! 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 ¡Gracias!